¿Cómo quitar brillos de la cara con Photoshop? Esto no es ni fácil ni difícil. Mirá, acá en este caso tengo esta imagen que partí de esta imagen y logré este resultado. Con más detalle, mejor resultado obviamente, pero logramos bajar esa intensidad del brillo. Vas a poder hacerlo tanto en, no sé, brillo de la cara, del cuerpo, donde sea. La técnica es prácticamente igual o la misma. Así que vamos a empezar. Voy a eliminar esta imagen por acá. Y es una combinación de herramientas y de técnicas. Así que, ojo cómo usas todo esto. Bien, en principio los brillos no llegan a ser blanco total. Así que, si toco acá mi panel de selector de color y pincho el color puntual, me indica que es una especie de naranja, medio grisáceo. Es decir, están en el rango de los naranjas. En otro caso será de los amarillos o naranjas también, o rojizos posiblemente. Y lo que vamos a hacer en principio es utilizar desde acá abajo este panecito de capas, lo que es el alfajorcito. De las capas de ajuste. Vamos a utilizar la primera, mira, Selective Color. O la última, si la ves hacia abajo, ¿no? Listo, Selective Color o color selectivo. Y en este panel de propiedades vamos a trabajar directamente con el rango de color. Fíjate muy bien esto. Blanco, ¿sí? Acá tenemos mucho. Por defecto esto viene en rojo. Así que vas a tener que venir acá y tocar en blanco. Y en blanco vas a modificar este nivelador blacks, de negros. Entonces, fíjate cómo se enfoca en el rango de color blancos. Los colores serían como blancos o negros o los tonos de luz, si se quiere. O bueno, a nivel técnico no me quiero meter con esto. Pero nos da un buen resultado al meterle color negro, ¿ves? Aumenta la cantidad de color negro. ¿En dónde? En el blanco. Entonces, ahí está. Fíjate cómo de alguna forma vengo y recupero bastante esa información en principio. Hasta ahí, bueno, no sé cuánto darle. Creo que, sí, un 60, 70, 80. No sé si 100%. Pero hasta ahí, mira. Dentro de todo, bien. Recupera. Recupera, recupera. Fenómeno. Primera parte. Segundo, lo que voy a hacer es una copia de todo esto. Y de paso te doy tips, hacks, trucos, un montón de cosas a lo largo del video. Así que vamos con esas cosas. Mira lo que hago. Seleccionar. Seleccionar todo. Selecciono todo. Y ahora lo que hago es edición, copiar combinado. Que lo que te copia es todo lo que se ve o todo lo que estás seleccionando y se ve en el contenido de Photoshop. Copiar combinado. Edición. Pegar. Y lo que se pega es una capa nueva con el resultado combinado de las capas anteriores. Entonces, a esta nueva capa vamos a intentar otra cosa que decir el menú. Imagen. Ajustes. Y por acá, tono, saturación. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Sombra e iluminación. Ahí está. Shadows y highlights. Y acá en este panecito vamos a poder hacer algún pequeño ajuste. Sombras. Mejor dicho. Lo que hace esto es a las sombras le agrega luz. ¿Ves? Le aumenta la cantidad de luz. Yo no quiero esto así que lo bajo todo. Y a las iluminaciones le agrega lo contrario. Sombra. Entonces acá sí. Podría jugar con esto un poco más. Y fíjate cómo se empieza a ver allá atrás en pantalla. Cómo las iluminaciones empiezan a tener más cantidad de sombra. Podría jugar con estas valoras de acá abajo un poco más. Pero yo creo que apenas algo así puede andar bien. El resto no lo voy a tocar porque me va a afectar contrastes, colores y demás. Vamos a ver el antes que es ahora. Perdón. Ahora el antes. Ahora el después. Y hace una pequeña mejora. Esto puede llegar a servir. Así que vamos a dejarlo porque yo considero que dentro de todo está bastante bien. Y vamos a hacer los últimos pequeños ajustes. ¿Qué? Vamos a trabajar con Camera Raw. Que es un increíble en formato de filtro. Está acá en Photoshop. Pero es como si fuese una especie de algo miniatura de Photoshop Lightroom. Que más para fotografía. Así que para trabajar bien yo voy a esta capa darle clic derecho. Y busco por acá arriba donde dice. Acá. Convertir a objeto inteligente. Smart Object. ¿Por qué? Porque cada filtro que yo aplico. Vamos a filtro. Vamos a ir acá a Camera Raw. Cada filtro que yo aplico me permite con el objeto inteligente pedirle de que si quiero volver y recuperar algo en algún momento voy a poder. Así que ahí está. Le doy Camera Raw. Acá estoy. Y en este nuevo panel. Vamos a hacer un poquito esto más chiquito. Ahí está. Vengo y busco en básico. Voy a enfocarme acá en la parte de los brillos. Y acá podría hacer algunos pequeños ajustes. Por ejemplo las iluminaciones. Las bajo un poco. Pero esto me estaría bajando las iluminaciones en general. Así que está bien. No me parece muy mal. Podría acá los colores blancos también bajarlos o subirlos. O los colores negros. Pero de acá lo que me va a servir es. Voy a bajar. Textura sí. Podría darle un poco más de textura. Para recuperar esa textura que está buena. Claridad. No sé hasta qué punto. Porque se empieza a desenfocar un poquito. Y de hace. Que en español no sé bien cómo es que se dice. Me ayuda un poco más como con el contraste. Bien. Voy a bajar, bajar, bajar. Y me gusta mucho utilizar este color mixer. En el color mixer. Nosotros vamos a poder modificar o cambiar o trabajar lo que es. Ajustar el color. O ajustar el HSL. Que es Hue, Saturation and Luminance. O sea tono, saturación y luminancia. Y ahora yo puedo trabajar sobre los Jueves en tonos. Es decir, modificás el rango tonal de un lado a otro. La saturación. Es decir, podés darle más o menos saturación de forma puntual a cada color. O la Luminancia. Entonces en la Luminancia es lo que tal vez nos pueda llegar a servir. Como dijimos que esta área es media rojiza, naranjosa, una cosa así. Vamos a los rojos. Ahí está. Bajamos un poco. Baja toda la tonalidad de la imagen. Acá los naranjas. Ahí puede ayudar un poco. Y los amarillos. Ahí. Yo creo que en los amarillos puede llegar a notarse más. Y ahí creo que puede llegar a andar. Bien. El resto sería probar. Tal vez. No sé. Acá en color. Se me ocurre a mí. Los colores. Acá en naranjas. Y podría. Ahí está. Probar. Ir, subir, venir, bajar. Lo que sea. Bien. Vamos a ver el antes. Y el después. Y hay un pequeño cambio que puede estar interesante. Podés jugar con más ajustes. Cosa que recomiendo. Está muy bueno. Hay muchas cosas por descubrir. Por lo pronto yo le doy OK. Hasta acá. Todo bien. Tenemos un pequeño ajuste interesante. Y lo que voy a hacer es trabajar en una copia. Porque voy a utilizar la herramienta parche. Con una combinación que jamás la usaste seguramente. Y te va a encantar. Y se usa para cosas que no lo vas a poder ni creer. Por ahí parece una tontería. Pero son geniales. Así que. Suscribite. Deja tu comentario. Tu like. Porque esto tiene que llegar a más gente. Ya que te enseñó sin filtro todas las herramientas. ¿Vale? Bueno. Voy de vuelta a seleccionar. Seleccionar todo. O sea. Seleccionar toda lo que es la imagen. Voy a edición. Copiar convenido. Puedes. Copiar combinado. Perdón. Puedes acordarte los atajos de teclado. Que está buenísimo. Edición. Pegar. Y ahí se pegó. Como la copia de lo anterior. En una capa nueva vacía. Y acá. Vamos a hacer lo siguiente. Te dije que hagamos una copia. Porque esta herramienta que vamos a usar. Es destructiva. Así que. Vamos a usarla. La herramienta es la famosa parche. Que ya te la enseñé. En otro video. Pero mira lo que sucede. Digamos que este brillo. Brillo de la cara. O lo que fuese. Lo querés eliminar. No vamos a eliminarlo del todo. Porque quedaría raro. Sino que lo vamos como a atenuar. A ver. Voy a hacer una selección nueva. Clic. Mantengo rastro. Ahí está. Suelto. Y ahí ya tengo esta selección. Y digo bueno. Quiero reemplazar. O atenuar. Mejor dicho. Este brillo. Con alguna parte de otra textura. Clic. Mantengo rastro. Llego hacia otro lado. Digamos que quiero que se superponga. Con este tipo de textura. Color y piel. Ahí eliminé. 100% lo que es el brillo. Pero esto no queda del todo bueno. No queda del todo real. Porque tener un poco de brillo. Da. Da sensación de realismo. Necesitamos luz y sombra. En las imágenes. Así que antes de hacer cualquier otra cosa. Y este es un gran error que suele pasar. Fijate que no hice clic en ningún lado. No toqué nada de nada. Apenas moví esta textura para reemplazarla. Y todavía no hice nada. Así que lo que voy a hacer ahora es. Me vengo al menú edición. Y acá vas a encontrar algo que se llama fade. Acá casi arriba de todo. En realidad fade en español significa transición. Este comando de fade o transición siempre está disponible después de que haces o realizas alguna acción. Moviste una capa. Pintaste algo. Hiciste no sé qué. Siempre va a estar disponible el fade. El transición. Como nosotros tomamos un pedazo de luz del brazo. Y lo usamos como parche. Para emparchar en otro lado. Y nos dio este resultado. Queremos una transición. Es decir una negociación. Fijate. Me dice que el resultado de ahora. De lo que hicimos. Es del 100%. Si yo bajo. Estaría viendo el estado anterior. Es decir cuando había brillo. Por lo tanto. Esto lo que me permite es una especie de negociación. Del antes con el ahora. Entonces ahora yo puedo de esta forma. Si bajar el brillo. Todo lo anterior estuvo buenísimo. Porque estuvimos como aplacando la imagen. Reducimos esa cantidad de brillo. Recuperamos información de color. Que había en el brillo. Porque el blanco lo que hace es quemar el color. Y ahí muchas veces queda color guardado. Por eso con las herramientas anteriores. Restauramos o recuperamos esos colores. Y ahora si. Vengo y bajo. Con la transición. Hasta decidir. Bueno. Va a tener un brillo pero no tanto. Vamos a redondear en 70%. Fenómeno. Entonces ahora si. Está bueno este resultado. Y repito el proceso con el mismo. Lo mismo mismo. O sea para control Z. Quiero mostrarte. Hago esto así. Selecciono todo este pedazo. Fíjate que no voy al ras. En la selección. Sino que me expando un poquito. Clic arrastro. Y digo. Esta área está buena. Para que tome de referencia. Está eliminado. Pero no queda tan realista. Por eso voy enseguida. A edición. A transición. Bueno. Si es una transición. Fade. Y acá de vuelta. 70 y pico por ciento. Va bien. 70. Ahí quedó. Y va quedando. Entonces vas a poder hacerlo. Con todo lo que quieras. El caso del cuello. En este caso es un poco más complejo. Si se quiere. Porque la textura cambia un poquito. Así que no sé. Vamos a probar que con este pedazo de cara. Sí. Como que zafa. Como que zafa. Edición. Transición. Acá arriba. Y empezó a negociar. Y fíjate cómo lo puedo bajar. Y recupero. Creo que ahí queda bien. A mí me gusta. Y bueno. Con el resto haría prácticamente lo mismo. Vamos a ver el antes y el después. Tatan tatan. Si te gustó este video. Déjame el like. El comentario. Vos sabes cómo es todo esto. Lo digo siempre. Y es algo como que tengo que decir. Así que. Si te interesa los videos de mi canal. O aprender Photoshop. De verdad. Suscribite a este canal. Este es tu canal. Antes. Después. Antes. Después. Entonces. Recuperamos. Restauramos. Mejoramos. Y ni hablar. Si metemos más herramientas. Que te estuve enseñando. En los otros videos pasados. Con estas de retoque. Y tantas otras más. Que tengo por acá. Dando vuelta. Así que. Listo queridos. Tenemos la imagen súper resuelta. Nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Y a jugar con Photoshop. Editar. Y divertirse. Adiós.